Bueno, pues son algunas de las reacciones. Fernando Rozo, nuestra compañera, está en Sevilla, es quien ha podido conseguir todas esas declaraciones. Y has localizado además a los padres de El Prenda. ¿Qué es lo que te han dicho antes de conocer la sentencia? Dinos. Hola, sí, buenos días. Sí, nos encontramos a pocos metros de la casa de José Ángel Prenda. Están los padres dentro, también ha venido hace pocos minutos una de las hermanas, también con el cuñado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan o no? Sí. Compañeros, ¿me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Mira, comentaros que estamos a pocos metros de la casa de José Ángel Prenda, que están los padres dentro. También una hermana ha venido hace pocos minutos con el cuñado y algunos familiares se han acercado a la casa. Esto, ¿me están escuchando? También comentaros que yo he podido hablar con otros familiares directos de los otros integrantes de la manada y ellos siguen considerando a día de hoy que son inocentes, pero que hay mucha presión, una presión mediática, una presión de algunos colectivos y por eso creen que quizá la sentencia no va a ser favorable. Ayer por la tarde yo pude hablar con algunos de ellos que les han visitado, con algunos familiares que los han visitado en las cárceles y continúan que en ningún momento creen que esta chica, esta joven se está equivocando, se ha equivocado en su declaración y que por eso creen que sus familiares, los cinco, son inocentes, que ellos no son ninguno, ninguno de ellos es ningún violador. Luego por la tarde he vuelto aquí al barrio, he hablado con los vecinos del barrio, todos aquí en el barrio quieren, en este caso a la manada, les conocen desde hace muchos años, si no hubiera pasado esto creen que hubieran sido unos chavales aquí común y corriente que les gustaba la fiesta. Y luego por la tarde me pude encontrar con los padres. Los padres están ansiosos por conocer esa sentencia, están muy nerviosos y esto es lo que nos ha dicho. ¿Cree que la justicia va a ser justa? Ay, qué te pasa. A mí no me vayas a comer, que te denunció automáticamente. Que no, que no, que no. Y a él menos todavía. Ah, tampoco quiere que... Nada. Vale, vale, vale. Pues mira, hablamos en cámara, sin... Nada, yo no tengo nada que hablar con ustedes, con ninguno. ¿Usted cree en la justicia simplemente? Yo no, ni en ustedes, y en ustedes muchos menos. Ni creo en la justicia ni en ustedes. Bueno, relación de los familiares que ha cogido nuestro compañero Fernando Rozo.